Gatos arcoíris. Este es un libro que nos muestra gatos de colores. Aquí hay un gato blanco, como los muñecos de nieve. Tenemos un gato rojo, igual al pajarito. Rojo, rojo, y las bombas rojas. ¡Ay! Aquí tenemos un gato naranja dormilón. Miren, iguales a las hojitas de los árboles cuando se caen. Y aquí tenemos un gato amarillo. Miren como las jirafas, amarillo. O como el sol, amarillo. ¡Guau! Aquí tenemos un gato verde, igual a la rana. ¿Se acuerdan? Así saltan las ranas, verde. Y las tortugas son verdes. ¡Miren! ¡Uy! Un gato azul. Azul como los pajaritos, como los circulitos de los calzoncillos. Azul como las medias. Y tenemos un gato de color morado. ¡Guau! Aquí dice púrpura. Pero nosotros decimos morado. Y tiene un ponqué morado. ¿Será que el gato cumple cuatro años? Porque tiene cuatro velas. Gato morado. ¡Chao! Y aquí tenemos un gato negro. Que sale por la noche. Cuando la luna está grande, grande. El gato negro se ve más. Y miren, lo está acompañando el búho. Y los otros gatos se van a ir a dormir. ¡Chao! ¡Bye, bye!